El esposo de Virginia Limongi vuelve a la pista a pesar de que estaba mal. Si él cree que yo confío en él, él no puede desobedecer ni pasar. O sea, él hiciste, Denise, según entiendo, ¿no? Lo que nos queda por este momento, según dijo la tradición, es que el señor César Augusto hoy está dispuesto a repetir la fatal que en el semana anterior le pidió mandar el día de teléfono. Y que no está pautada, no está pautada en la biografía de acá. Así es, yo ya se la cambié, ya le puse un paso en lo que debería hacer. Espero que no lo tome a chistes, sino que me haga caso. Complicado, Luis. También recordemos que no solo le cambiaron la fecha de baile, sino que también un poco se mueve el detalle de sus compañeros. Y además, lo que sí es prioridad, la salud y el ministro de César está en Europa. Así que muchas gracias con lo que pasa en la pista de baile esta tarde, Michela. A ver, por acá, César, me gustaría decirte que el jurado también está preocupado, que tal vez esta desobediencia a tu cológrafo no te juega a favor, sino totalmente en contra. Bueno, buenas tardes. Yo me siento muy bien para bailar. Sí quería hacerme un cierro de mi truco. Así bien. Pero no te da miedo que tal vez algo pueda salir mal, todavía que estás en recuperación, tienes puntos. O sea, yo creo que tú has comprendido la gravedad de tu lesión. Tienes puntos. No es algo que puedas tomar tan mal alineado. El que tiene miedo a morir que no nazca. No sé qué decirte. O sea, yo creo que acá no se está riendo ni la cosa. Tal vez es porque... Bueno, al parecer a César le causa un poco de risa y de chiste su salud. Yo creo que por más que queramos no abandonar un puesto de trabajo o sobresalir por los demás. O sea, así es el mundo de la televisión. Todo el mundo quiere sobresalir. Todo el mundo... Nadie se quiere enfermar para permanecer en el lugar en el que está, ¿no? Y cumplir sus sueños y sus metas. Recordemos que César Augusto es nuevo en este mundo y es lógico que va a hacer lo que sea. Lo que esté a su alcance para de alguna manera no salir eliminado. Pero me parece ya bastante fuerte que él ponga su salud, que ponga en peligro su bienestar con tal de seguir. Porque ya vimos que Kevin Rubio, el influencer estadounidense, que era uno de sus buenos amigos, se lo eliminaron. Entonces, creo que él justamente dice, no quiero salir, no quiero dejar de cumplir mi sueño. Además de que es un ingreso económico muy bueno para él, seguro, para poder contribuir en su hogar con Virginia Limongi y así desapegarse de ese estigma que la gente le tiene como el mantenido de Virginia Limongi. Entonces, él quiere hacer su propio camino. Eso ya lo sabemos. Pero yo creo que poner su bienestar, su salud, su vida en riesgo por hacer un salto mortal para impresionar al jurado podría terminar peor. Porque imagínense, él tenía puntos en su cabecita luego de haber sufrido este incidente en los ensayos y el volver a hacerlo yo creo que sería bastante delicado. Él tiene una hija en quien pensar y pues la producción también debe tomar cartas en el asunto. No permitirle, simplemente el coreógrafo dice, no, es que si no me hace caso ya que pasa. A alguien tiene que decirle, no puedes hacer eso. Es más, me parece muy pronto incluso que haya regresado a la pista de baile. Pero bueno, él quiere seguir en TC Televisión, cueste lo que le cueste. Dale like a este video, comenta, comparte y déjame saber tú qué opinas de la actitud que ha tomado César Augusto. Un poco de una actitud que ha tomado César Augusto.